Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Cuando tomamos una curva, nuestra carrilana sigue una trayectoria. La fuerza centrífuga, o centrípeta según se mire, intenta expulsarnos de esa trayectoria hacia el exterior de la curva. Y las ruedas de nuestra carrilana nos dan una fuerza lateral por el rozamiento de los neumáticos con el suelo, que es la que nos mantiene en esa trayectoria. Esa fuerza centrífuga es más grande cuanto más pequeño es el radio de la curva. Una curva con un radio pequeño es lo que entendemos como una curva cerrada. Vamos a tomar como ejemplo la horquilla de una de las pruebas de la Copa FDI 2013, celebrada en Laredo, en Cantabria. Se trata de una curva a izquierdas, prácticamente una horquilla, un poco menos de 180 grados. Nosotros podríamos tomar esta curva de varias maneras. Por ejemplo, imagínate que sigamos siempre la línea del interior de la curva, el arce en interior. Esto tiene una ventaja, que es el recorrido más corto. Es el que nosotros seguiríamos si fuésemos andando para ahorrar camino. ¿Cuál es el inconveniente? Que al ser la trayectoria con el radio más pequeño posible, es la que menos velocidad podremos tomar antes de que nos derrapen las ruedas, antes de perder el control de la carrilana. El radio de la trayectoria simplemente es, si en esta trayectoria superponemos un círculo encima, el radio de esa circunferencia es así de sencillo. ¿Qué otras maneras tendríamos de tomar esta misma curva? Podríamos, por ejemplo, tomarla justo al revés, por el exterior. Imagínate que vamos pegados al arcén de fuera, pegados a las balas de paja. Tiene una ventaja, estamos tomando un radio mayor, estamos aprovechando la anchura de la carretera y añadiendo al radio de nuestra trayectoria, con lo cual, según esto, podríamos circular a una velocidad mayor, y es verdad. También tiene el inconveniente de que recorremos más metros. ¿Hay alguna manera para trazar esta curva con un radio todavía mayor al de la parte exterior? Pues sí, es lo que nosotros intuitivamente conocemos como una trazada. Básicamente consiste en tomar el exterior de la curva al inicio, buscar el punto interior en el centro de la curva, y volver a buscar el exterior en la salida. Si os dais cuenta, en la trayectoria morada que indicamos en el diagrama, si la comparamos con la trazada interior y la trazada exterior, en azul y en rojo, nos damos cuenta que la trazada morada, esta trazada de radio máximo, comienza un poco antes. Estamos haciendo el pequeño truco de tomar como curva un trocito de la recta, tanto antes como después. Y este pequeño truco es el que nos permite hacer un radio más grande que incluso el radio exterior de la curva. Así que, para hacer una curva lo más abierta posible y poder tomarla a la máxima velocidad posible, lo que tenemos que hacer es tomar un trocito de la recta anterior y de la recta posterior e imaginar que fuese una curva, y trazar la ya conocida línea de exterior, interior, exterior. Venga, hasta pronto.